Yo no pienso, en los momentos, que estuvimos juntos, una pesadilla que me duele por dentro. Cuando abro mis ojos, por dentro yo le viento, no fui maltrato, no fui pendejo, mi dolor vino recio, algún poder no se puede pagar con ningún precio, solamente te mando un beso y un abrazo, me pegaste cuando dormí fue como un golpe de un mazo, la gente fue un retato por el corazón y era cacho, no fui perfecto, pregúntate, pregúntate. Esto jura la aguda, y lo siento en mi pecho, en mis penas, en mi sangre es tortura, mi soledad que mirando por el mar, si mi partido real no es igual. Si quieres el corazón, acabame de matar con la ganchas de coraje que tengo, nunca te deseré un mal, un repertor en mi cora que no para, una mancha descarada que no para, cuando vi lucho dos caras, de repente me doy cuenta que no fui perfecto, pero era mala. Pero fuiste una hembra descarada de dos caras, una relación tan cerca de engañas, tu mente sucia y tu maña, quédate tu ropa y tu guayas y tu chacla, enviado a FIRE. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!